En crónica vamos a repetir nuevamente la introducción para que quede grabado. Entonces, el día de hoy voy a exponerles de qué se trata la NFPA 1033, la NFPA 921 y la NFPA 1321. Estos documentos son documentos internacionales que son utilizados en la industria de investigación de incendios. Pero antes me presento nuevamente, mi nombre es Karina Valdivieso, soy investigadora de incendios hace más de 10 años junto a Heriberto Moreira y hace más de 6 años hemos desarrollado este programa TIC, este programa TIC nivel 1 que estamos desarrollando en este momento para ustedes. Este es un programa basado en las normas internacionales. Hemos desarrollado estos programas según lo que se exige en la NFPA 1033 y según lo recomienda NFPA 921. A eso quiero exponerles de qué se trata la NFPA. La NFPA, como ya algo les habló Heriberto, la NFPA es una organización internacional. ¿Y por qué seguimos esta organización? Porque fue creada en 1896. Es decir, ya tiene varios años desarrollando documentos como normas, como códigos, como manuales, como guías, para trabajar en la industria no solo de bomberos, sino en la industria de profesionales de seguridad industrial, de seguridad en prevención contra incendios. Entonces, como NFPA trabaja en estos documentos, a nivel mundial, a nivel internacional, ya son tomados en cuenta, en perdón, en cuenta en varias jurisdicciones. Es decir, en ciertos países, estas normas son adoptadas. Sin embargo, la NFPA 921 y la NFPA 1033 específicamente, que son los documentos de la industria de investigación de incendios, no se requiere que sean adoptados en una jurisdicción específica. Es decir, España, en Europa en general, no necesita que un país indique que para investigar incendios el profesional debe seguir esta norma en específico, este documento en específico. No. ¿Por qué? Porque a nivel local, a nivel nacional, no existe otro documento que me exija y me indique qué es lo que tengo que saber como investigador de incendios. Entonces, como en España no hay un documento que me indique cómo ser investigador de incendios, debo buscar una norma, un documento que se siga a nivel industrial, perdón, a nivel internacional, en la industria de investigación de incendios. Entonces, a nivel industria de investigación de incendios, están estos dos documentos que ya son utilizados hace varios años. Entonces, ya tiene este respaldo. A pesar de que no son documentos científicos, son documentos que son utilizados en la investigación de incendios. Entonces, entrando a lo que es los documentos, quiero primero exponerles qué es un código, porque es uno de los documentos que, de los varios documentos que elabora NFPA. Entonces, un código es un modelo, un conjunto de reglas que las personas con conocimientos recomiendan que otros sigan. No es una ley, pero puede incorporarse por referencia a la ley. Este código indica qué hacer. Entonces, NFPA tiene varios códigos que dan recomendaciones. Estos documentos son desarrollados por expertos de la industria. Estos documentos son desarrollados por expertos sin fines de lucro. Son expuestos de manera gratuita en la página oficial de NFPA. Entonces, usted puede ingresar a www.nfpa.org y revisar todos los documentos y traducirlos. Estos documentos, como es una organización internacional, son traducidos a varios idiomas. Es decir, puede seguir estos documentos en su idioma o traducirlos, no encuentra y está solamente en inglés. Entonces, además de códigos, están los estándares. Como NFPA 1033, que es un estándar o norma. ¿Qué quiere decir? Que sea un estándar o norma que contiene un lenguaje obligatorio, mandatorio. Vamos a encontrar secciones que indiquen la persona o investigador de incendios debe poseer, debe saber, debe conocer, que indica algo mandatorio. Es decir, que debe hacerlo. Un estándar tiende a ser una elaboración más detallada, los elementos básicos para cumplir un código. Entonces, al ser más detallada, es más concreta en lo que debe cumplirse, en qué debe hacerse. En este caso, la NFPA 1033, que es la norma de calificaciones profesionales del investigador de incendios, especifica qué es lo que tiene que conocer el investigador de incendios. Seguimos con las guías. Las guías también son una hoja de ruta para hacer nuestro trabajo en cierto puesto de trabajo. En este caso, el investigador de incendios. Una guía está diseñada para ayudar a las personas en un deber, actividad o área de conocimiento específica. Es similar a un manual e indica, bueno, que si lo hago, voy a realizar este trabajo y tengo alguna duda, pregunta, reviso esta guía para seguir esta actividad, este trabajo. Es un documento consultivo. Como les dije al inicio, este documento y varios de los documentos de NFPA son basados en documentos científicos. Mas no son documentos científicos, son consultivos. Sirven como hoja de ruta para realizar el trabajo que vamos a desempeñar, ya sea como investigador de incendios, como bombero, como profesional de prevención en cualquier industria. Entonces voy a arrancar exponiendo un poco más de qué se trata la NFPA 1033. NFPA 1033, como podemos ver en la portada, es el estándar de calificaciones profesionales para el investigador de incendios, edición 2022. ¿Qué quiere decir esto? NFPA no solamente elabora estos documentos, sino está encargado de revisarlos en un ciclo de cada cierto tiempo. Es decir, para las normas, tal vez cada cinco años se revisan estos documentos y se actualizan, porque estamos hablando de ciencia finalmente. Entonces, estos documentos requieren ser actualizados cada cierto tiempo. Este documento específicamente es sumamente corto, ya que solamente especifica lo que debe saber el investigador de incendios. ¿Qué más? Este documento aplica para todo tipo de investigador de incendios, es decir, el que trabaja en el sector público como el que trabaja en el sector privado. Es para los investigadores que investigan escenas estructurales, escenas de incendios forestales, en incendios vehiculares, para todo tipo de incendios. El investigador de incendios tiene que conocer qué es lo que debe saber como investigador de incendios, porque es una industria internacional. Estamos hablando, queremos hablar el mismo lenguaje con los investigadores de un país y el otro país. Entonces, a nivel internacional ya se está hablando de este documento en los tribunales. Entonces, para conocer y hablar el mismo lenguaje con todos los investigadores de incendios a nivel mundial, necesitamos conocer este documento, ya que aplica para todo tipo de investigador de incendios, público, privado, que investigue escenas forestales, escenas vehiculares, para todo tipo de incendios. Entonces, la diferencia con la NFPA 921, básicamente, es que uno expone qué es lo que tiene que conocer el investigador de incendios, cuáles son los temas que debe saber como investigador de incendios, y la NFPA 921 que da recomendaciones de cómo investigar incendios. Entonces, un documento es normativo, es decir, describe especificaciones que se deben cumplir, y la NFPA 921 es consultivo, da información basada en principios científicos, y están aceptados en la investigación de incendios. La norma describe las tareas, no solamente va a describir los temas que necesita conocer como investigador de incendios, sino va a describir cuáles son las tareas generales que va a desempeñar en la investigación de incendios. Y la NFPA 921 te expone cómo vas a realizar esta tarea, cómo vas a saber un poco más de realizar esta tarea, revisando la NFPA 921, porque ambos documentos están creados para que sean revisados simultáneamente. Lo que expone la NFPA 1033 lo va a encontrar explicado en la NFPA 921, como es el caso del método científico. El método científico es un procedimiento científico internacional aceptado hace muchos años. Entonces, NFPA quiso incluir este procedimiento, que ya está aceptado a nivel científico, en esta industria de la investigación de incendios, para que esté respaldado el procedimiento que explica, que expone estos documentos, que esté similar y esté lo más parecido a lo que ya está aceptado a nivel científico, que es el método científico. Entonces, el método científico aplicado quiere decir que vamos a revisar el método científico específicamente para realizar una investigación científica de incendios. Entonces, por eso, ambos documentos son aceptados en la industria de investigación de incendios, porque están siendo revisados cada cierto tiempo, incluyen un método científico aceptado a nivel científico, a nivel mundial, y por ello los estudiamos, porque no hay otro documento que exponga claramente lo que tenemos que saber para desempeñarnos como investigadores de incendios. Entonces, ¿cómo nace este documento de NFPA 1033? 1033 nace como nacen varias normas de NFPA. NFPA, primero parte con el Consejo Conjunto de las Organizaciones Nacionales del Servicio de Bomberos. A nivel nacional, en Estados Unidos, se buscaba que todos los bomberos aprendan lo mismo, que tengan un mismo programa de capacitación para ascender dentro de su trabajo. Entonces, el Consejo Conjunto de Organizaciones Nacionales del Servicio de Bomberos crea la Junta Nacional de Calificaciones Profesionales. ¿Para qué? Para crear áreas específicas que trabajen en los requisitos de desempeño laboral específico de cada puesto de trabajo. Entonces, crea cuatro áreas, que es el área de bombero, oficial de bombero, instructor de bombero, inspector e investigador de incendios. Estas cuatro áreas tenían requisitos específicos. Sin embargo, fue creada inicialmente para que una sea cumplida para seguir al siguiente nivel, o sea, como una escalera. Esta escalera era muy limitante para personas que no trabajaban en el servicio bombero y también trabajaban, por ejemplo, como inspectores de prevención de incendios o investigadores privados. Entonces, por eso, esta escalera se rompe, sin embargo, se mantiene que para ser oficial de bombero debía cumplirse los requisitos para ser bombero. Entonces, teniendo claros los conocimientos para ser bombero y teniendo la experiencia de ser bombero, podías pasar a ser oficial de bombero. Y asimismo, terminando todos los requisitos de oficial de bombero, podías llegar a ser instructor. Y finalmente, inspector e investigador de incendios. A finales de los 80 se rompe esto y pueden incluirse los profesionales del mundo privado también. Entonces, se mantiene igualmente la NFPA 1031, incluyendo el trabajo de inspector y el trabajo del investigador de incendios. Luego, en 1986, se separa y se crea solamente el área de investigador de incendios. NFPA 1031 queda para el trabajo de inspector y NFPA 1033 para el trabajo de investigador de incendios y que incluyan el personal de otras entidades y no solamente del servicio de bomberos. Cualquier persona que trabaje en una área, una escena de incendios para investigarla, necesita conocer estos documentos. ¿Y qué es lo que contiene este documento? Este documento es sumamente corto, contiene cuatro capítulos. En la mayoría de documentos de NFPA, los tres primeros capítulos suelen ser los mismos. Administración, donde indica el objetivo del documento, la aplicación, el alcance, publicaciones de referencia, ya sean de NFPA. Capítulo 3, de definiciones, donde expone todas las definiciones que se van a tratar en el documento. Y finalmente, lo más importante, es el capítulo 4 del investigador de incendios. Este capítulo contiene los requisitos mínimos de desempeño laboral que el investigador de incendios debe conocer. Y no solamente los conocimientos, sino habilidades. Eso expone NFPA 1033. NFPA 1033 expone lo que debe saber el investigador y cuál es la experiencia que se requiere para hacer este trabajo de investigador. Y adicional, que no es obligatorio, están los anexos. Estos anexos son explicativos. Estos anexos dan mucha más información en relación a lo que está explicando el documento. Entonces, más adelante voy a explicarles un poco de qué se trata estos anexos y cómo podemos revisar el documento. Entonces, entremos al capítulo 1. Estas secciones van a ser las más importantes que hemos considerado para exponer en esta clase. Entonces, ya saben que para acceder a estos documentos de manera completa pueden ingresar a la página web de NFPA. Sin embargo, les voy a exponer esta sección que me parece muy importante, que es lo que debe cumplir básico el investigador de incendios o cualquier persona que quiera ser investigador de incendios. Como norma internacional, como estándar internacional NFPA 1073, indica tener al menos 18 años de edad. Tener un diploma de escuela secundario o equivalente. Estar sujeto a una investigación exhaustiva de antecedentes y carácter por parte de la autoridad competente o con la autoridad con jurisdicción antes de ser aceptado como candidato individual para la certificación como investigador de incendios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesitan muchos estudios o tal vez no necesitan obligatorios que se indiquen, ¿no? Ya que se refiere a que tienes que tener 18 años de edad y un diploma de escuela secundario o equivalente. Esta sección específicamente, escuela secundario o equivalente, es muy hablado en el comité de expertos de NFPA. ¿Por qué creen que sea muy tocado este tema de si es exigible un título universitario o solamente un título secundario? Es muy hablado el tema porque vamos a hablar como investigadores de incendios con otros profesionales en la industria. Por ejemplo, vamos a tener que hablar con gente en profesionales en un laboratorio. Vamos a hablar con policías. Vamos a hablar con otros profesionales dentro de nuestro campo. Entonces, por eso, esta sección todavía no está tal vez tan fortalecida y clara y solamente lo ha dejado NFPA porque es suficiente un diploma secundario. Entonces, a pesar de que NFPA ha indicado que solamente es eso lo requerido, indican las siguientes secciones que debe tener conocimiento básico y actualizado en otros temas que vamos a revisar más adelante. Otro punto importante es la investigación exhaustiva del candidato. Vamos a hablar que tenemos que escoger a los investigadores de incendios para exponerlo a veces en un tribunal. Entonces, en un tribunal vamos a cuestionar a este profesional calificado, a este profesional seleccionado para que exponga los hallazgos de su informe en investigación de incendios. Por eso, NFPA es clara en que la investigación de la persona candidato debe ser exhaustiva y debe ser constante para asegurar, para garantizar que la persona que va a sentarse de frente a los tribunales pueda exponer su capacidad como investigador de incendios claramente y se exponga y se llegue claro a los datos que está exponiendo finalmente dentro de su informe. Siguiente sección que, como indica la diapositiva, es de la edición 2014 de NFPA. Esto lo expongo porque es importante ver cómo se actualiza NFPA. NFPA les había indicado que se actualiza según estos dos documentos porque los dos documentos juegan en el mundo de investigación de incendios. NFPA 10.33 y 9.21. Entonces, en la edición 2014 de NFPA 10.33 exponía 16 temas que el investigador de incendios debía conocer para trabajar en el mundo de investigación de incendios. Entonces, estos 16 temas estaban un poco muy dispersos. Estos temas no estaban muy claros explicados en NFPA 9.21. Entonces, NFPA ha cambiado en esta nueva edición 2022. Lo ha cambiado de capítulo como podemos ver en la sección 4.1.7. está exponiéndose en el capítulo 4. Entonces, esta sección fue reordenada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar más claramente los temas expuestos en NFPA 9.21. Entonces, cuatro pilares importantes que el investigador debe conocer según NFPA 10.33 son ciencia del fuego, investigación de incendios, seguridad en la escena del incendio y finalmente sistemas constructivos. Estos son los cuatro temas importantes que en NFPA 10.33 se expone que el investigador de incendios debe conocer. ¿Y qué más expone? Detalla en el anexo de, como podemos ver en el detalle de la presentación, de .1.1 química del fuego. No solamente te expone qué es lo que quiere especificar que el investigador de incendios sepa, sino detalla qué es lo que tiene que saber según ese tema. Por ejemplo, en química del fuego, qué es lo que debe saber el investigador de incendios. Estados de la materia, reacciones químicas, estequiometría, composición química de combustibles comunes, cambios de fase y reacciones que pueden requerir o producir energía, propiedades del material. Que son temas que como bomberos, como profesionales en este mundo de incendios ya sabemos. Sin embargo, NFPA 10.33 lo detalla como hoja de ruta para no solamente tener conocimiento de esos temas, sino poder explicarlos. Porque todos estos temas van en relación a lo que vamos a poder desarrollar en nuestro producto final, que es el informe de nuestros hallazgos. Cómo hemos interiorizado estos temas que se exponen básicos que el investigador de incendios debe saber va a depender en cómo expongamos nuestro informe. Entonces, el anexo D se explica en detalle a qué se refiere cada tema. Lo voy a dejar aquí para que después ustedes puedan revisar y hacer lectura de cada tema en específico. Esto no es obligatorio, los anexos no son obligatorios, solamente es una explicación de lo que se requiere en los capítulos, que es específicamente en esta sección de los temas que un investigador debe conocer. Entonces, son varios temas. Por ejemplo, en seguridad en la escena del incendio vamos a tener una clase entera donde vamos a ver qué es lo que exige, reconocimiento de peligros, evaluación y procedimientos básicos de mitigación, materiales peligrosos. Vamos a exponer más adelante por qué es importante la seguridad en la escena del incendio. Como cualquier otra escena de incendio tenemos que tratarla como una escena de materiales peligrosos. Por eso es un tema importante dentro de estos dos documentos. de NFPA sistemas constructivos, tipos de construcción, sistemas de protección contra incendios. Hay diferentes normas a nivel de jurisdicciones y, embargo, en este documento se expone lo básico que debe conocerse dentro de los sistemas constructivos para analizar un fuego estructural. Y siguiendo con los capítulos, entremos al capítulo cuatro con otras secciones importantes. la sección 4.1.7.2. El investigador de incendios deberá mantenerse actualizado asistiendo a cursos de educación formal, talleres, seminarios en persona o en línea, mediante publicaciones profesionales, revistas y tratados. ¿Qué quiere decir? que da una amplia forma de poder instruirse en investigación de incendios. No es específicamente de alguna institución o alguna fuente específica. NFPA expone que se puede educar, formar de varias formas en talleres, seminarios, en línea o de manera presencial a través de fuentes de lectura como revistas o publicaciones. Entonces, el investigador tiene que saber todos los temas antes expuestos y puede aprender de cualquier fuente de instrucción. Otra sección importante, el investigador de incendios deberá completar y documentar un mínimo de 40 horas de capacitación de educación continua cada 5 años. Además de ser amplio de dónde poder obtener esta información indica solamente que requiere 40 horas mínimas cada 5 años de educación continua cada 5 años asistiendo a cursos, talleres y seminarios de educación formal. Entonces, el documento expone cuáles son los temas que debemos aprender como investigadores de incendios y te indica el mínimo cada 5 años para poder estar actualizado y hablando el mismo idioma y lenguaje con todos los investigadores de incendios. entonces, por ejemplo, este programa que tenemos en este proceso de formación son 40 horas total que hemos desarrollado basado en este NFPA 10.3 y NFPA 9.21 entonces se debe mantener actualizado solamente se requiere mínimo 40 horas y podemos hablar que somos investigadores de incendios. Siguiente sección importante el investigador de incendios debe cumplir los requisitos de desempeño laboral definidos en las secciones 4.2 a 4.7 estos requisitos de desempeño laboral están descritos como tareas o sea el documento me expone los temas que debo conocer como investigador de incendios y me va a exponer ahora las tareas que voy a cumplir dentro de este puesto de trabajo de investigador de incendios como podemos ver en esta sección hay un asterisco cuando revisamos un documento NFPA y vemos este símbolo asterisco quiere decir que hay más información en el anexo A información descriptiva veamos qué dice el anexo A los requisitos de desempeño laboral por sus siglas en inglés JPR o JPEG se organizan de acuerdo con las funciones los deberes describen las funciones principales del trabajo y son el resultado de un análisis de tarea de trabajo los JPR en total definen las tareas que los investigadores deben poder realizar para ser calificados sin embargo no es lógico ni la intención del comité que todas y cada uno de los JPR se realicen durante cada investigación más bien el investigador debe aplicar correctamente los JPR seleccionados en relación con las demandas de la investigación o las responsabilidades individuales ¿qué quiere decir? que las tareas que se van a exponer más adelante no se van a realizar en todos los incendios es decir NFPA 1033 casi que propone un procedimiento a seguir en una investigación de incendios sin embargo no todas las investigaciones son iguales vamos a tener a veces escenas que no existen entonces en ese caso tenemos que revisar solamente archivos archivos documentales archivos de fotos tal vez videos pero no hay escena tal vez entonces en ese caso no voy a hacer un examen de la escena porque no hay escena a eso se refiere que si se está si se está exponiendo todas las tareas en este orden no quiere decir que el investigador deba cumplir con todas estas tareas en este orden sino es responsabilidad del investigador elegir qué tarea corresponde más a esta investigación otra sección importante el investigador de incendios debe emplear todos los elementos del método científico como el proceso analítico operativo en todo el curso de la investigación y para la obtención de conclusiones aquí está dando obligatoriedad a la utilización del método científico el método científico es básico es la metodología para realizar cualquier investigación de incendios más adelante van a comparar NFPA 1033 el método científico y NFPA 921 y van a a comprender que estos documentos y el método científico son una hoja de ruta para mejorar la investigación de incendios para realizar un mejor trabajo más ordenado y que se evidencie en informes por ejemplo NFPA 1033 continúa exponiendo en esta sección las funciones principales las obligaciones o deberes del investigador de incendios entonces como todo puesto de trabajo hay obligaciones generales que se deben cumplir entonces NFPA 1033 expone estas obligaciones como principales en el trabajo de investigador de incendios examinar la escena documentar la escena colectar o preservar la escena entrevistar investigar posterior al incidente y la presentación final entonces estas son las obligaciones y de estas obligaciones nacen los requisitos de desempeño de trabajo o las tareas que están descritas con este sistema que NFPA ha creado hace más de 20 años hace más de 20 años NFPA construye sus normas en base en base a tareas o sea describe las funciones principales del puesto de trabajo ya sea bombero investigador de incendios inspector y después lo subdivide en tareas entonces ¿qué es un JPR o un requisito de desempeño de trabajo? es un enunciado que describe una tarea laboral específica enumera los ítems necesarios para completar la tarea y define los resultados medibles u observables y las áreas de evaluación para la tarea específica un JPR un RBT o un requisito de desempeño de trabajo o una tarea de NFPA entonces un JPR se compone de una tarea por ejemplo examinar la escena herramientas equipos o materiales debo decir voy a examinar la escena pero con G necesito especificar herramientas equipos o materiales para realizar esta tarea parámetros de evaluación y o resultados ¿qué quiere decir? que al examinar la escena con tales materiales voy a obtener tal resultado finalmente conocimientos y habilidades porque no solamente requiero que la persona que vaya a ocupar este puesto de trabajo de investigador de incendios sepa hacer la tarea sino que tenga claro los conocimientos que se requieren para realizar la tarea y tenga claro las habilidades o experiencias que se requiere para que pueda hacer satisfactoriamente esta tarea esto es un JPR y de esta manera NFPA expone varios documentos que están construidos para la persona y este puesto de trabajo específico esto es un diagrama para visualizar cómo se vería el análisis del puesto de trabajo de investigador de incendios que realizó NFPA para construir este documento entonces podemos ver el puesto de trabajo de investigador de incendios obligaciones principales o de deberes entonces de estos deberes se van a dividir tareas específicas es una tarea específica tiene un inicio y un fin determinado entonces se especifican las tareas por cada obligación entonces podemos ver que para hacer la obligación general o principal examinar la escena hay tareas específicas que voy a hacer en una escena de incendio preservar el lugar de incendio identificar y preservar evidencias identificar y preservar áreas de potencial valor probatorio etcétera etcétera así en cada obligación principal hay tareas y estas tareas fueron transformadas en JPR para asegurar el trabajo NFPA tiene varios documentos que hablan de varios puestos de trabajo está NFPA 1001 que es la que habla del bombero está por ejemplo la 1031 que habla del inspector está la 1041 que habla del instructor entonces hay varios documentos que te especifican en tareas lo que debe hacer esta persona en este puesto de trabajo sigamos con una descripción general del examen de la escena dentro de este capítulo 4 del investigador de incendios los deberes incluirán inspeccionar evaluar analizar la escena del incendio o la evidencia de la escena y realizar una revisión integral de la documentación generada durante el examen o exámenes de la escena si la escena ya no está disponible a fin de determinar el área o punto de origen fuente de inición material o materiales encendidos y acción o actividad que unió la fuente de inición y los materiales y para evaluar la proyección extinción y contención subsiguientes del fuego esto es una descripción general de esta obligación explica qué es examen de la escena y más adelante especifica cuáles son las tareas aquí es sombreado para visualizar más claramente cómo fue construido este JPR como primera tarea dentro de la obligación examen de la escena entonces la primera tarea o el primer JPR de esta obligación es preservar el lugar del incendio con qué dados los dispositivos de señalización proporcionados personal suficiente y equipos y herramientas especiales para qué cuál será el resultado al realizar esta tarea de manera que las personas no autorizadas puedan reconocer los perímetros de la escena de investigación y se impida el acceso a las áreas restringidas y que toda la evidencia o la potencial evidencia sea protegida contra daños o destrucción esto es una tarea una tarea que como está descrito el conocimiento los conocimientos requeridos para realizar esta tarea son riesgos en el lugar del incendio tipos de evidencia importancia de la seguridad en la escena del incendio preservación de la evidencia y aspectos relacionados con adulteraciones cuál es la experiencia uso de los dispositivos de señalización entonces aquí podemos observar que ya estamos viendo los temas exigidos en la sección anterior detallados en cada tarea específica que el investigador de incendios debe hacer durante el examen de una escena así se especifica cada tarea y qué garantiza esto esto garantiza que la persona que esté trabajando como investigador de incendios que su empleador que su jefe le entregue todas las herramientas necesarias y garantice su capacitación para desempeñarse como investigador de incendios entonces teniendo claro cuáles son las tareas específicas cuáles son las herramientas que voy a usar cuáles son los conocimientos y la experiencia requerida voy a garantizar un mejor trabajo voy a garantizar que pueda evaluar al investigador de incendios cada cierto tiempo que tenga un plan de capacitación un plan de evaluación o contratación para cualquier candidato que quiera ser investigador de incendios dentro de mi organización entonces de esta manera NFPA ha detallado paso a paso cuáles serían las tareas dentro de cada obligación por ejemplo estamos viendo la siguiente obligación que es documentar de escena aquí ya no he descrito todo el JPR lo pueden revisar dentro del documento de NFPA aquí solamente está el título de cada tarea por ejemplo las tareas que debe hacer dentro de la obligación documentar la escena diagramar la escena documentar fotográficamente la escena y elaborar los apuntes de la investigación todos estos son transformados en JPR o RDT o requisitos de desempeño de trabajo recolección y preservación de evidencia obligación principal cuáles serían las tareas utilizar procedimientos adecuados para el manejo de las víctimas localizar documentar recolectar etiquetar embalar y almacenar la evidencia seleccionar evidencia para el análisis mantener una cadena de custodia disponer de la evidencia siguiente obligación o deber principal las entrevistas se debe desarrollar un plan de entrevistas conducir entrevistas evaluar la información obtenida en las entrevistas investigación posterior al incidente tareas a desarrollar dentro de esta obligación son reunir los informes y registros evaluar el archivo de investigación coordinar los recursos de peritos expertos establecer la evidencia con respecto al motivo y o la oportunidad formular una opinión sobre el origen causa o responsabilidad del incendio entonces NFPA propone una hoja de ruta de trabajo para que se pueda incorporar dentro de cada organización no especifica que debe adoptarse literalmente la NFPA dentro de una organización o jurisdicción simplemente es revisar estos documentos revisar qué se exige a nivel internacional e incorporar estos procedimientos dentro de nuestros procedimientos en nuestra organización y así tener informes más ordenados y mejores para no tener que luego ir a un tribunal y que se exponga nuestro mal trabajo presentaciones obligación final preparar un informe por escrito expresar verbalmente los hallazgos de la investigación testificar durante procedimientos legales tenemos que tener en claro que que vamos a exponer nuestro informe a personas que no tienen conocimiento de la investigación de incendios entonces o tal vez sí entonces tenemos que prepararnos para dar una exposición de nuestro informe de manera clara y no complicar el proceso sino dejar en claro cuáles fueron nuestros hallazgos y nuestra conclusión final ahora quiero entrar rápidamente también a exponerles de qué se trata de la NFPA 921 revisamos que la NFPA 1033 expone qué es lo que debo saber como investigador de incendios como estándar pero NFPA 921 es una guía entonces como guía NFPA 921 es mucho más amplia en contenido la NFPA 921 su primera edición fue en 1992 fue obviamente construida mucho después de la NFPA 1033 y este documento está basado en la NFPA 1033 ya que contiene las recomendaciones según lo que contiene la NFPA 1033 este documento no fue aceptado gratamente al inicio al inicio ya habían investigadores haciendo su trabajo hace muchos años entonces no fue bienvenido este documento donde se exponían recomendaciones para la investigación de incendios cuando ya habían expertos haciendo este trabajo y estos documentos nacen de la misma comunidad por la preocupación de que había gente que estaba siendo encarcelada siendo inocente porque habían expertos que decían que fue tal hecho lo que pasó en ese incidente y había gente inocente que iba a la cárcel sin ninguna ayuda experta adicional a lo que ya se había dicho por ese experto entonces estos documentos llegaron para cuestionar el trabajo pero no solamente para cuestionar sino para mejorar el trabajo y que se eviten personas inocentes en la cárcel entonces este documento nace inicialmente solamente centrándose en el origen y causas de fuego en la determinación de origen y causas de fuego sin embargo ya llevamos 10 ediciones es decir año a año este comité recepta dudas y consultas sugerencias de los lectores de estos documentos entonces cualquier persona que revise estos documentos puede enviar dudas consultas sugerencias para que sean considerados en la nueva edición entonces en cada edición se reúnen para hacer nuevos cambios según la tecnología según las actualizaciones científicas que existan según la información que se vayan alimentando estos expertos y esta comunidad entera de investigación de incendios entonces quiero continuar y avanzar a uno de los conceptos más importantes que tuvo NFPA que fue cuando empezó a imprimirse a color este documento a documentarse más claramente de los efectos y patrones del fuego y además se incluyó un concepto muy importante a partir de la séptima edición que se desarrolló también en la octava edición obviamente que es corpus negativo cuando se respalda mucho mejor la utilización del método científico nace este término que es corpus negativo que quiere decir cuando se entregan conclusiones sin respaldo sin respaldo científico entonces el corpus negativo vendría a ser el antónimo del método científico todo lo contrario a lo que el método científico expone que es investigar claramente según los pasos que detalla el método científico y respaldar la conclusión según los hallazgos encontrados según la investigación realizada también se cambiaron se detallaron más claramente los los sistemas de construcción por ejemplo los sistemas de protección contra incendios pasó a llamarse sistemas activos de protección contra incendios ya que los sistemas pasivos se tratan en los sistemas de construcción fueron aclarándose términos para hablar de mejor forma dentro de este documento y dentro de la industria por ejemplo revisemos esta décima edición que es la edición 2021 y hay que dejar claro también que cuando hay una nueva edición se utiliza la nueva edición y la anterior se deja hablar se puede revisar y ver cuáles son los cambios y comparar pero evidentemente se debe hablar de la edición actual entonces esta décima edición es la del año 2021 y tal vez es una de las ediciones que más cambios ha tenido ¿por qué? porque se han reescrito se han reescrito capítulos se han eliminado capítulos entonces el alcance de este documento es ayudar a las personas que tienen la responsabilidad de investigar los incidentes de incendios y explosiones a emitir informes sobre el origen y la causa y responsabilidad y la prevención de dichos incidentes es decir es una hoja de ruta también para mejorar el trabajo de investigación de incendios aplicación así mismo voy a exponerles las secciones más importantes el lector debe tener en cuenta que con frecuencia se utiliza la frase de investigación de incendios en este documento cuando el contexto indica que el texto relevante se refiere a la investigación tanto de incendios como de explosiones tenemos que tener en claro que cuando hablamos de investigación de incendios ya está incluida las explosiones ¿por qué? porque a veces hay explosiones que fueron generadas inicialmente por un incendio entonces estamos hablando de lo mismo de incendios y explosiones si solamente vemos el título de investigación de incendios también es explosión como cada incidente de incendio y explosión es de alguna manera único y diferente de cualquier otro este documento no está diseñado para abarcar todos los componentes necesarios de una investigación o análisis completo de un caso en particular el método científico debe aplicarse en todos los casos eso es lo obligatorio y la relación más importante de ambos documentos la utilización del método científico y como ya lo indica esta sección este documento es consultivo no vamos a ver en detalle qué hacer en una investigación de incendio vehicular me explicará cuáles son las recomendaciones cuáles son las guías las pautas que debo seguir o estar atenta en la examinación de este incendio pero no me va a indicar qué es lo que debo hacer específicamente este documento no pretende ser un texto científico o de ingeniería completo aunque en el texto se presentan muchos conceptos científicos y de ingeniería se advierte al usuario que estos conceptos se presentan en un nivel elemental y que a menudo es necesario utilizar recursos técnicos capacitación y educación adicionales en una investigación es por ello que a veces salta esto de solamente es requerido un título secundario ¿por qué? porque vamos a ver conceptos científicos entonces necesitamos capacitarnos continuamente constantemente estar capacitados y no solamente confiar en nuestros conocimientos sino tener claro que tenemos la opción de trabajar en colaboración con otros expertos del tema nuestro trabajo puede construirse nuestro informe con otros expertos bueno estas son las simbologías que van a encontrar en varios documentos de NFPA asteriscos que ya les indiqué que van a poder encontrar más información en el anexo A una línea vertical en el margen indica que los párrafos tablas o figuras han tenido un cambio editorial y han sido modificados en relación a la edición anterior si encuentran un punto entre párrafos indica que se ha eliminado uno o más párrafos cuando encuentran un corchete hace referencia al contenido que se ha extraído de otra NFPA podemos ver entre corchetes 1033 2022 quiere decir que fue una sección de la NFPA 1033 edición 2022 el sombreado gris indica los cambios técnicos de las secciones y el ícono N indica una sección nueva y este es el contenido de NFPA 921 NFPA 921 hacer un documento consultivo es mucho más amplio en contenido posee 29 capítulos y esta nueva edición 2021 tuvo varios cambios como pueden ver el capítulo 20 fue eliminado el capítulo 20 antes se llamaba clasificación de la causa de incendio y este capítulo fue eliminado para tener mejor comprensión para todas las jurisdicciones porque al clasificar la causa de un incendio estamos generando una responsabilidad que no todos los grupos investigativos dentro de las organizaciones tienen esta responsabilidad tienen que determinar el origen determinar causa pero clasificar causa a veces suele ser responsabilidad de policías suele ser responsabilidad de otras organizaciones entonces por ejemplo clasificar una causa puede ser indicar que es un incendio provocado entonces es un proceso legal tal vez que no todas las organizaciones tienen la jurisdicción de realizarlo por eso si en una jurisdicción se exige clasificar la causa va a depender de esa jurisdicción específica y no como lenguaje internacional dentro de estos dos documentos si se quiere exigir eso va a ser dentro de su organización no es obligación de este documento cubrir esa parte entonces al eliminarse ese capítulo suben todos los capítulos y nos quedamos en 29 capítulos otro cambio importante que tuvo NFPA 921 en esta edición fue la reconstrucción del capítulo 6 veamos más adelante el capítulo 6 quiero ahora indicarles los cambios en definición más que cambios hubieron nuevas adiciones y definiciones es decir se incluyeron definiciones caninas se expone qué quiere decir un equipo canino que incluye un equipo que es la persona el perro entrenado y su entrenador esto es un equipo canino y estos equipos caninos son utilizados en la investigación de incendios para detectar líquidos inflamables es decir que al ya ser utilizados la norma los incluye no son obligatorios dentro de una investigación de incendios sin embargo como son utilizados han sido incluidos en esta nueva edición bueno aquí está el detalle de los cambios que ha tenido esta nueva edición lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior que es el capítulo 6 el capítulo 6 antes se llamaba marcas de fuego entonces hablaba en general de las marcas de fuego en esta nueva edición se cambió su nombre a efectos y patrones de fuego como bien Heriberto lo había explicado en la clase anterior efectos y patrones de fuego deben ser observados de manera independiente y luego en conjunto por eso NFPA el comité de NFPA quiso explicarlo en mejor detalle a qué se refiere con los efectos que luego van a llegar a ser patrones entonces para entender estos patrones de fuego que no son solamente marcas tenemos que comprender qué son los efectos porque como ya lo explicó Heriberto hay varios tipos de efectos que podemos ver tener observaciones en varios tipos de materiales y estos varios tipos de efectos hacen cómo cómo poder comprender mejor este patrón en esta escena de fuego entonces por eso se reescribió todo este capítulo para comprender que no solamente debemos leer patrones interpretar patrones sino tenemos que tener claro cuáles son los efectos de fuego para comprender en conjunto por qué se formaron estos patrones bueno la eliminación del capítulo 20 y la inclusión de una sección en el capítulo 19 donde se indica que el investigador de incendios si requiere clasificar la causa de incendios debe buscar en su legislatura nacional capítulo 28 este fue enunciado sin embargo no hubo cambios porque en la investigación de incendios forestales van a haber muchos más cambios en la siguiente edición entonces en esta edición fue hablado sin embargo no fue modificado este capítulo y para finalizar quiero exponerles de qué se trata NFPA 1321 como pueden ver NFPA 1321 es un estándar propuesto no hay portada y no tenemos más detalles de cómo será este este nuevo estándar de NFPA sin embargo hubo un tiempo que NFPA lo expuso para que sea revisado por los investigadores de incendios entonces eso es lo que les voy a exponer les voy a exponer la propuesta de NFPA 1321 que va a estar publicada en el año 2024 entonces este estándar propuesto se refiere a la unidad de investigación de incendios porque ya tenemos NFPA 1033 que me indica qué debo saber como investigador de incendios NFPA 921 que me recomienda cómo investigar incendios entonces NFPA 1321 se dedica a cómo conformar cómo mantener cómo trabajar como unidad de investigación de incendios dentro de una organización o de manera independiente ya que también tengo que tener claro que voy a ordenar mis archivos que voy a trabajar como unidad porque no solamente voy a trabajar como investigador independiente sino voy a tener técnicos a mi cargo entonces necesito reordenar documentalmente mi información y tener claro los procedimientos para que sean compartidos y seguidos por mi personal en mi departamento de investigación de incendios eso es NFPA 1321 es un estándar que propone cómo cómo cubrirnos como como departamento dentro de una organización porque tenemos el departamento de prevención de incendios también en otros en otras industrias ya sea una industria de seguros o un departamento de cuerpos de bomberos entonces está también el departamento de investigación de incendios este departamento también es necesario que incluya su estructura sus lineamientos sus políticas políticas éticas incluso políticas de operación eso se expone en NFPA 1321 NFPA 1321 este es su contenido habla los tres primeros capítulos como ya les había indicado es similar en varios documentos de NFPA donde se indica el alcance el objetivo del documento las publicaciones de referencia y las definiciones entonces a partir del capítulo 4 se explica la organización proceso y sistemas de gestión cómo voy a organizar mi departamento de investigación de incendios recursos instalaciones qué es lo que requiero no solamente recursos en personas sino recursos en materiales recursos expertos recursos en instalaciones necesito procedimientos para saber que en una investigación compleja qué va a pasar si requiero otro personal cuáles son los pasos a seguir para buscar a ese personal experto aparte de mi organización seguridad cuáles son los procedimientos de seguridad que mi equipo de investigación de incendios va a seguir dentro de cada investigación educación capacitación y certificación cuáles son los requisitos de desempeño de trabajo dentro de mi organización porque no voy a decir lo que se exige en la NFPA 1033 no solamente NFPA 1033 los expone pero como organización deben ser incluidos de manera escrita dentro de nuestros procedimientos o sea cuáles son los requisitos en educación que las personas que integran este equipo de investigación de incendios deben tener como mínimo cuál es el programa de capacitación anual para seguir perfeccionando el trabajo de los investigadores de incendios voy a requerir certificaciones cada cuánto se van a revisar certificaciones voy a apoyar para que el grupo como investigadores de incendios vaya a certificarse a alguna otra institución documentación e informes cómo voy a guardar estos informes cada cierto tiempo va a haber alguna evaluación va a haber revisión del nuevo equipo de investigadores de incendios cómo van a ser revisados estos informes porque tenemos que tener claro que nuestros informes deben ser revisados por técnicos o sea de manera técnica debe revisarse nuestro informe y también de manera administrativa si ha cumplido con el formato si ha cumplido por ejemplo incluso con errores ortográficos si no tiene errores ortográficos debe pasar por varios filtros de revisión para poder entregar el producto final que es nuestro informe este es el contenido de NFPA 1321 veamos rápidamente el detalle que es entonces les había dicho organización procesos y sistemas de gestión aborda ampliamente la organización de la unidad de investigación de incendios incluye la declaración de la misión cuál es nuestra misión como investigadores de incendios principios éticos políticas procedimientos escritos todo lo que organiza nuestra organización nuestro departamento sistemas de procesos incluido la contratación del personal la gestión la evaluación de la carga de trabajo políticas para contratar al personal para evaluarlos cada cierto tiempo van a ser evaluados de qué manera van a ser evaluados cubrir los sistemas de gestión que implican planificación presupuestaria y estratégica procedimientos para las instalaciones y el equipo de investigación de incendios que es lo que se exige que requiere como equipo que la unidad tenga así como el aseguramiento de la calidad a través de revisiones periódicas de los sistemas de gestión y los documentos de orientación cuando estemos desarrollando algún trabajo según el procedimiento y veamos que algo faltó en el procedimiento tener alguna política para revisar nuevamente ese procedimiento declaración de la misión alcance del trabajo los principios éticos políticas y procedimientos manual de calidad gestión del personal seguridad y salud procedimientos de subcontratación instalaciones equipos presupuesto planificación de la estrategia garantía de calidad exactamente lo que tiene una organización en general pero específicamente para el departamento de investigación de incendios los recursos que voy a utilizar ya les expliqué la mano de obra el personal externo tal vez que voy a requerir para ciertas investigaciones seguridad importante vamos a tener un tema más adelante que detalle cuáles son los procedimientos que debo seguir en cada investigación el uso de vehículos y otras otra maquinaria pesada tal vez en escenas de incidentes EPP especializado y otras consideraciones educación capacitación y certificación las obligaciones para garantizar la educación de cada miembro del equipo o de la unidad de investigación de incendios incluido el mandato según lo que indica NFPA 1033 o sea un desarrollo profesional continuo eso es lo que exige NFPA 1033 necesita el investigador estar capacitado en lo que se expone y estar constantemente capacitado documentación o informe como ya les expuse necesitan tener claro que los informes tienen que ser revisados revisados por técnicos revisados administrativamente y garantizar que el informe refleje todos los aspectos del método científico como política dentro de su departamento de investigación ¿Qué hace esto? Hace que nuestro trabajo en la investigación de incendios esté garantizado ¿Por qué? Porque hemos seguido con los parámetros internacionales no son parámetros nacionales porque no existen así que tenemos que seguir un parámetro internacional aceptado a nivel industria por eso seguimos y revisamos estos documentos Finalmente ¿Qué hace? La investigación de incendios es una ciencia forense y como ciencia forense necesita hablar el mismo idioma con otros profesionales de las ciencias forenses entonces para eso NFPA creó certificaciones estándares para eso creó estos documentos que garanticen nuestro trabajo entonces de esta manera se pueden evaluar a través de pruebas de competencia estos documentos indican cómo hacer nuestro trabajo una hoja de ruta para realizar mejor nuestro trabajo y asimismo garantiza que podamos evaluar este trabajo de manera constante y en un plan de capacitación eso finalmente es lo que busca NFPA con estos documentos hablar el mismo idioma en la investigación de incendios ya sea en continente europeo en continente americano en la cienía en todo el mundo hablar el mismo idioma para saber que estamos mejorando el trabajo no sé si quieren hacer alguna consulta tengan alguna duda bueno igual vamos a tener un espacio final para que haga sus consultas para que tengamos una pequeña interacción pero creo que bueno también tenemos otros canales para que usted canalice sus consultas y dudas por si acaso bueno les vamos a compartir toda esta documentación en la página web del curso donde vamos a exponer todas las presentaciones esta es la exposición de las normas internacionales de la investigación de incendios cualquier duda o consulta están los espacios que ya indicó Heriberto a través del chat a través del correo a través de la página web muchas gracias muchas gracias gracias bueno colegas vamos a abrir un espacio de discusión donde usted pueda interactuar también yo quiero dejar en claro algunos temas me encantaría entiendo que tenemos buen audio entiendo que no hay problemas con esas cosas perfecto siguiendo aquello quiero solamente terminar con algunas ideas por ejemplo cada escena de investigación de incendio es un un incidente hazmat es un incidente con materiales peligrosos antiguamente investigábamos incendios de manera muy arcaica entrábamos con nuestro uniforme de bomberos casi o menos que eso investigar un incendio hoy en día nuestro uniforme de bomberos es la la protección mínima para ingresar a un espacio donde está cargado de cancerígenos vamos a hacer mucho hincapié durante el desarrollo de este curso otra cosa el TIC como programa busca cubrir estas 40 horas que están determinadas por normas de hecho son mucho más de 40 horas quiero también decir que lo que estaban consultando lo que se estaban preguntando aquí en el chat nosotros cuando explicamos los JPR de la norma estamos hablando de manera general esta norma no se puede superponer sobre la ley nacional la pirámide de Keisel o la jerarquización de la normativa nacional no se puede ver alterado por esta documentación esto es una guía entonces no es que se quiera superponer por ejemplo las labores que tienen los mozos de escuadra entiendo que se llaman sobre el bombero o nada no se pretende que haya conflicto en ese sentido lo que se pretende es dar un lineamiento general al respecto y esto es como como los bomberos los bomberos nos enseñan especialidades nos enseñan a usar muchas herramientas pero sabemos que en un incendio no vamos a usar todas las herramientas ni todos los procedimientos estamos formados para trabajar con todos ellos sí claro pero sabemos que cuando lo apliquemos vamos a ocupar un grupo de ellos solamente asimismo se ocupan los JPR que es básicamente como una definición de funciones quiero destacar el potencial de NFPA 1321 como norma como normativa ya que solamente existía una normativa relativa a cómo se forma un investigador a cómo se realiza la investigación pero no existía una norma o un documento que nos indicara cómo funciona un departamento y esto es interesante porque hablamos de una norma auditable por naturaleza propia o sea se puede auditar la conformación de un departamento según la normativa NFPA 1321 que es un avance en el que hemos trabajado un montón estamos trabajando con varios cuerpos de bomberos con varias instituciones para ayudarlos a implementar NFPA 1321 de manera adecuada de manera profesional otra cosa por mucho tiempo los bomberos o quien sea no han querido tomar el tema de la investigación de incendios porque lo encuentran que es demasiado complicado es como tomar un sartén caliente y esto pasa por la pregunta de cuánto pesa un informe no importa quién haga el informe no importa si es la policía si es los bomberos si es una institución que tiene mucho prestigio o si es un señor que está autorizado por el sistema judicial para hacer un informe es injusta la pregunta cuánto pesa un informe un informe pesa lo que está escrito o sea por mucho que su institución tenga 300 años o más y tenga mucho mucho prestigio no le pueden pasar el prestigio a su informe no 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 aquí nos defendemos solos nos defendemos de manera técnica no hay opiniones si vamos a hablar de manera clara la investigación de incendios es ciencia por naturaleza propia creo que quede muy claro y lo vamos a demostrar a través de la aplicación del método científico vamos a demostrar que opinar en investigación de incendios es básicamente ponerse la soga al cuello y pasar una línea que no está permitido tras pasar cuando hablamos de ciencia quiero agradecerle la exposición también a la ingeniera Karina Valdiviso creo que fue muy clara con sus conceptos y me encantaría escuchar tal vez alguna última consulta duda o aporte que alguien quiera realizar a lo ya expuesto por si acaso para finalizar ya que reina el silencio vamos a dejar abierto el proceso de inscripción un 24 horas más para las personas que los inscritos desde el último minuto tal vez para que usted pueda recomendar a una persona si es que le gustó nosotros somos súper críticos queremos su crítica queremos que nos ayude a mejorar este proceso que venimos acuñando y dándole hace 12 años como un como un whisky queremos queremos que sea mejor aún por eso para nosotros es muy importante su crítica al final del proceso que nos ayude a mejorar y eso así que bueno muchas gracias a ustedes por esta linda asistencia nos vemos el día de mañana va a quedar montado el material va a estar sugerido también un grupo en whatsapp para que usted pueda hacer sus consultas y nada de todo corazón y a nombre del grupo de Tautaro Internacional les agradecemos su asistencia y nos vemos el día de mañana estamos terminando un poquito más temprano muchas gracias y nos vemos el día de mañana gracias 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 por todo gracias gracias para tomar ahí una toma final del curso sería genial muchas gracias a todos su crítica es lo que buscamos su crítica su buena onda oh no me gustó el curso oh están puros corteando para nosotros no sirve un doctor vamos a tomar una foto al grupo no entres no entres listo que no salgan los niños muchas gracias muchas gracias gracias hasta la mañana vosotros gracias hasta la mañana Iván nuestro coordinador muchas gracias por todo gracias hasta la mañana hasta la mañana una mañana y hasta la jueves yo No, no, no.